Muy bien y avanzamos con más de Mi Parque Tu Casa y esto sigue poniéndose mejor y bueno porque seguimos aprendiendo y de eso se trata, recuerde que si usted tiene algún tema que quisiera que habláramos aquí en Mi Parque Tu Casa nos puede escribir miparquetucasa.com o mejor Manuela es que los quiero llamar muy fácil la línea telefónica 604-268-6030, a ese ritmo le gusta? A ese ritmo, no a mí me gustan todos los ritmos. Ah sí, te gustan todos mis ritmos? Sí, o sea a veces bueno rápido, despacio, término medio, lo importante es esa espontaneidad mano con la que lo haces y ese amor y esa pasión con el que vives este programa. Me encanta, bueno entonces a todos nuestros televidentes con que seguimos, pues seguimos hablando del COVID-19, seguimos hablando de la pandemia, seguimos hablando de las personas no vacunadas, de las vacunadas, pero sobre todo esas personas que se han visto afectadas pues de sus pulmones, toda la parte respiratoria, hace poco hablamos sobre el tema de cómo recuperar el olfato a través de los aceites esenciales, pero hoy quisimos invitar a Diego Gallego, él es terapeuta respiratorio y será la persona que nos hable de las múltiples formas, herramientas que hay para poder volver a recuperar esa capacidad, volver a tener esos pulmones limpios y aquellas personas que han pasado, que tienen en este momento patologías como el POC, asma y todo, también los recibimos con este tema. Diego, bienvenido a mi parque Tu Casa, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, y aquí dispuestos a responder todas las preguntas que tengan. Muy bien, entonces te voy a contar que nosotros en mi parque Tu Casa estamos llamando a personas, a televidentes, has visto todo el programa, para sorprenderlos, y tenemos una llamadita que queremos sorprender en este momento. Así es. Doña Gloria, hola, ¿cómo estás? Habla con Manuela Esteves de Telemedellín, del programa Mi Parque Tu Casa, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo se encuentra de salud? Muy bien, gracias a Dios. Qué rico, Bea, lo que estamos haciendo hoy en mi parque Tu Casa es poder sorprender, llamar, ustedes siempre son las personas que nos llaman, hoy queremos saber cómo están ustedes, esos televidentes que siempre están ahí con el programa. Muy bien, gracias a Dios. Qué rico. Queremos darte un mensaje, diciéndote que esperamos que hoy sea un día mágico, espectacular, y preguntarte, ¿cómo vas tú con la respiración? ¿Sientes que tus pulmones funcionan al 100% o has tenido alguna complicación, Glorita, alguna vez? Yo soy asmática, entonces me dio el COVID. Ay, y quedaste con secuelas, siente que después del COVID disminuyó esa fuerza o esa capacidad respiratoria. Sí, tuve muchos problemas con la respiración y tuve que usar muchos inhaladores. Pues, Glorita, ¿cómo le parece que ese es precisamente el tema que estamos tratando en estos momentos? Así que, agradecerte por tu sintonía, agradecerte por habernos contestado la llamada y desearte éxitos y bendiciones, Glorita. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo gigante. Muy bien, Diego, personas como ella, que tienen asma, ¿cierto?, que venían con eso, llega el COVID, ¿qué hace este virus a estas personas que tienen algunas patologías respiratorias? Claro que sí, bueno, es muy importante este tipo de pacientes. Digamos que antes del COVID, tanto el EPOC como el asma era como nuestro gran fuerte, era lo que nosotros veíamos día a día, rehabilitación en casa de estos tipos de pacientes. Ellos son muy predispuestos a que con el cambio de clima, los cambios de temperatura y todo eso, el polen y todo eso que puede generar, hacen que se desencadenen más este tipo de enfermedades como el asma y que genere como una crisis en ellos. Si le sumamos a esto el tema del COVID, pues, si aparte del asma, que se le cierra aparte del bronquio, hace una reconstrucción bronquial, le metemos un virus a nivel alveolar, ya vamos a tener dos problemas muy graves a nivel pulmonar. Entonces, este tipo de pacientes son los que más complicaciones pueden llegar a tener a nivel pulmonar y los que más predispuestos tienen a que lleguen a un nivel de cuidados intensivos. Muy bien, Diego, me surge una duda, porque he escuchado hablar de pulmones limpios. ¿Cómo uno puede tener un pulmón limpio y en perfecto estado? En estas vidas difíciles, pues, todos tenemos claro el tema de contaminación que tenemos en este momento, pero si vos, ejemplo, temas deportistas, que generalmente hacen mucho énfasis en su capacidad pulmonar, mejorando oxigenación, manteniendo una capacidad pulmonar, digamos que la capacidad pulmonar es todo lo que vos puedes expandir tu pulmón y oxigenar mucho mejor la sangre. Estos deportistas, por ejemplo, ellos tienen mucho más reserva de oxígeno. Si vos te entrenas la parte pulmonar, una persona sana, que no tenga comorbididades o enfermedades, así como vas a hacer ejercicio físico a los gimnasios, entrenas tu parte pulmonar, si tienes una enfermedad respiratoria, te da COVID, tus pulmones van a responder mucho mejor. Entonces, también es de tratar de trabajar día a día en hacer una rehabilitación pulmonar, no solamente para personas enfermos, estamos hablando de todo tipo de pacientes. Muy bien. Muy bien. Estamos viendo en la mesa diferentes herramientas para toda esta rehabilitación que estás manifestando. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son algunos ejercicios? ¿Cuáles son algunas herramientas o elementos que necesitamos y que podemos tener en casa? Claro que sí. Nosotros normalmente en un proceso de rehabilitación, nuestra empresa Terapia Respiratoria Medellín, se especializa en rehabilitación a domicilio. Nosotros vamos, el paciente nos llama, ya sean enfermos, diferentes enfermedades como hemos tocado, asma, epó. En este momento tenemos muchos niños por el pico de enfermedad respiratoria, bronquiolitis generalmente, que vamos a la casa y los vemos. Empezamos con una nebulización de un medicamento especial, los valoramos, miramos qué medicamentos necesitas. Empezamos terapias de calor, vibro, percusión, que hacemos para hacer movilizaciones de secreciones pulmonares, ejercicios respiratorios con bandas elásticas, tratudo para hacer mayor resistencia pulmonar. Y hay un dispositivo muy importante que se llama un incentivo respiratorio. Hay de diferentes formas, volumétricos o de flujo. Los volumétricos son este que les traje el día de hoy, que lo ideal de ellos es para hacer rehabilitación pulmonar. Como les he contado ahorita, hacer una expansión total del pulmón, llevar su pulmón al máximo para que puedan oxigenar mucho mejor. Además de todo el tipo de procesos que hacemos en los pacientes COVID, nosotros atendemos todo el tipo de rehabilitación que se genera en estos pacientes. Entonces vamos a la casa y le hacemos todo el proceso. Si necesitan oxígeno, hay que llevar oxígeno. Si empezamos inhaladores y toda la terapia respiratoria en casa. Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna actividad o terapia respiratoria que no requiera de herramientas, sino que uno pueda... No sé, estoy improvisando porque no sabría realmente, pero... Bueno, no todas las herramientas, pero si me tapo una fosa nasal y... Digamos que hay muchas... Luego la otra. Hay muchas formas de que vos en la casa, como te decía ahorita, puedes trabar tanto la parte física que haces todos los días en tu casa y empezar a hacer unos ejercicios respiratorios que puedes hacer solo en casa. Simplemente repetir ciertos ejercicios, pero ahorita más adelante, si puedes, los hacemos. Muy bien. ¿Qué tal si mostramos algunos acá de los que... Yo ya hice ejercicio, no sé si usted vio, Diego, que yo sí tenía la pinta puesta, pero mi compañero está dispuesto, por supuesto, a hacer ejercicio. Nosotros hoy les trajimos un incentivo respiratorio, que lo ideal es que es como para que ustedes lo trabajen, que se te quede como para trabajar. Lo que les venía diciendo, no solamente es para personas que estén enfermas, simplemente si vos quieres mejorar tu condición física, que no te den enfermedades recurrentes, tienes que hacer también trabajo respiratorio, ¿listo? Y uno de ellos, el más importante, se llama un incentivo respiratorio. Este incentivo respiratorio lo que te ayuda es a aumentar tu capacidad pulmonar. Él viene con un predicho que una persona sana va a saber cuánto debe estar movilizando. Entonces, normalmente, para tu edad, tu peso, tu contextura, un hombre, más o menos en tu contextura, debe estar movilizando cerca de 3200 centímetros. 3200 centímetros. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a sostener. Ese está totalmente nuevo, es tuyo, listo. Vas a coger la boquilla y vas a tomar aire profundo, chupando duro. Succiono. Sí, golpea la boquilla para que te quede frente. Ok. Diego, pues porque no sé qué tanto puede interferir, porque como tengo rinitis, a veces el frío como que... Bueno, es importante, claro que sí, pero no va a pasar nada. Dale tranquilo. Entonces, inhalo. Espalda derecha y vas a tomar aire profundo. Sostenido y botas. Muy bien. Para una persona sana, en su condición normal, vos debes estar movilizando cerca de 3200, 3300. Mira que tienes unos muy buenos pulmones, quiere decir que tienes una buena capacidad pulmonar. Entonces, es un ejercicio muy sencillo que se puede hacer en casa y que lo puedes hacer en casa. Y por la segunda no me dio como tanta fuerza. Exacto. La primera así subió más y la segunda... 10 repeticiones continuas. Listo. Tomando aire profundo. Sostienes y botas. Profundo. Mira que iba mejorando un poco, aunque esta cayó. ¿Cierto? Entonces, la idea de eso es que las personas en la casa sean capaces de hacer una expansión pulmonar completa y trabajar solos en casa. Muy bien. Ahora te hago una pregunta, pero tenemos una televidente que nos está llamando en este momento. Rosalba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha parado? Listo. Se lo guardas para que... Ay, se cayó la llamada. Bueno, y tengo una pregunta. Cuando estabas diciéndole profunda, eso me sonó a espirometría. Listo. Es muy importante el tema de la espirometría. Pongamos en contexto el tema de la espirometría. Es la medida y la capacidad de los volúmenes pulmonares. Una persona normal se hace una espirometría de control para saber cuánto expanden sus pulmones y mirar si tenemos problemas de restricción o obstrucción a la salida del flujo, a la entrada del flujo. Ejemplo, asmáticos y epocosos siempre les generan... Hay que hacer una espirometría para mirar su capacidad, si necesitan inhaladores, si responden o no los inhaladores y mirar qué tratamiento se les va a hacer. Un deportista, una persona sana también se puede hacer. Caso COVID. Los pacientes con COVID, si ellos normalmente hacen una expansión pulmonar normal, cuando se genera el COVID, ellos no son capaces de hacer respiraciones profundas, son respiraciones muy superficiales. Entonces, uno de los tratamientos o medidas para valorar cómo quedó su condición pulmonar es la espirometría. Me causa mucha... Estoy aquí pensando porque siento, al haber realizado este ejercicio, siento como que ejercite el pulmón. O sea, uno respira y uno no siente nada, pero al haber hecho estas aspiraciones, ya siento como si el pulmón le hubiera trabajado algo. Es que nosotros normalmente hacemos una respiración muy superficial, uno no está consciente de la forma como respira, pero nosotros tenemos que acostumbrar a utilizar el 100% de tu pulmón, a tratar de expandirlo al máximo para que todas las unidades alveolares se oxigenen y oxigenen el cuerpo. Muy bien, Diego, tenemos una llamada. Esta no la realizamos, hoy la recibimos nuevamente de nuestra mamá. María, ¿cómo estás? Bien, mis tesoros y ustedes, un poquito alcanzada y aficiada. Yo quería preguntarle al médico después de que cuelgue, que me diga que es bueno, porque como usted sabe que tengo problemas de corazón, problemas de aficiar después del COVID, entonces me mantengo muy cansada, mi casa es muy pequeña y de la cocina al balcón ya estoy rendida. El Señor me los bendiga, los amo mucho y el médico, que el Señor los bendiga y le ayude en todo. Marita. Los bendigo y los amo mucho, Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones para ti. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Siempre recordamos que, obvio, para tener un mejor diagnóstico hay que conocer más a profundidad los casos y algo, pero seguro para ese cansancio, para ese desplazamiento que tú tienes en casa y que de pronto quedas muy agitadita, pues bueno, Diego, algún mensaje le podremos dar. Esto es lo que nosotros vivimos en el día a día. Nosotros encontramos todo este tipo de pacientes en la rehabilitación al diario. Un paciente que le da COVID, sabemos las cifras de COVID, que son supremamente altas en la ciudad, el paciente sale de la unidad de COVID intensiva o de hospitalización, o si no consulta, se queda en casa sufriendo estos problemas de desacondicionamiento físico. Estos pacientes hay que trabajarles duro, hay que hacer mucha rehabilitación. Como ella dice, ella tiene un problema cardíaco, entonces no es simplemente medicar por medicar. Hay que tener mucho cuidado porque ciertos inhaladores aumentan mucho la frecuencia cardíaca, generan mucho problema de arritmias. Entonces, no es simplemente recomendar como recomendaba. Como vos decís, hay que hacer una valoración muy juiciosa, ser muy conscientes de lo que se está haciendo. Pero sí, pues en el caso de la señora, toca evaluar. Toca evaluar porque hay que hacer mucha rehabilitación, muchos ejercicios, hacer la adecuación de inhaladores, de oxigenoterapia y ejercicios pulmonares. Muy bien. Diego, te estoy viendo también unas bandas, unos elásticos que también ayudan en ese proceso. Como nos preguntaban ahorita empezando el programa, si alguien tiene la caza para empezar a hacer ejercicios respiratorios, las bandas son fundamentales y son muy fáciles de hacer. Porque lo que nos ayudan es a aumentar la fuerza muscular y hacer expansión de la caza toráxica, mejorando la oxigenación. Si quieres, podemos mirar cómo lo haces. Claro que sí. Es muy sencillo. Lo podemos hacer, tanto sentados como de pie, puedes hacerlo sentado sin ningún problema. Esta es muy fácil para vos, eso viene con fuerzas, con resistencia, entonces vamos a empezar con una negra para ponerte a sudar un poquito. Simplemente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos que hagas? Vas a hacer respiraciones profundas, vas a tomar el aire con fuerza. Sostienes lo más que puedas y vas botando lentamente. ¿Y esta vez lo tomo por la nariz? Por la nariz. ¿Listo? Entonces, profundo vas a respirar, sostienes el aire, sostienes, 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 botas lentamente. Cuando pedimos que tomes el aire profundo y sostengas, es el momento de sostener el aire. Entre más sostenga, más vamos a generar aumento de la rehabilitación, aumento de la capacidad pulmonar. Por eso es tan importante los ejercicios. Y son ejercicios sencillos que se pueden hacer en casa. Muy bien, ¿otra vez? Profundo. Sostienes, 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 botas lentamente, suave. Entonces, mira, es hacer los mismos ejercicios que haces en tu casa, en tu rutina de ejercicios físicos, pero ahora involucrando la parte respiratoria. Y uno siente, uno siente que el pulmón está actuando, que el pulmón está esforzando. Es como cuando se siente que el músculo le está actuando y que muchas veces como que vibra o que se siente como encalambradito. Lo que pasa es que también estamos hablando de los pulmones. Estos son ejercicios muy básicos, pero una rehabilitación pulmonar dura cerca de una hora o una hora y cuarto de muchos ejercicios pulmonares. Vibropercusión para hacer la aflojación de las secreciones pulmonares, un chaleco de calor que nos genera todo este tipo de beneficios pulmonares. Muy bien, Diego, si quisiéramos seguirte y conocer más de este tema, ¿dónde lo podemos hacer o dónde podemos comunicarnos? Nuestra empresa, Terapia Respiratoria Medellín, llevamos ya cuatro años en el mercado, mucho antes de pandemia, entonces tenemos una gran experiencia en todo este tipo de cosas. Nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, es Terapia Respiratoria Medellín. Y la página www.terapiarrespiratoria.com. Teléfono de contacto o WhatsApp que se puede dar para... Claro que sí, nuestro WhatsApp es 314-565-7277. 314-565-7277. Facilito. Muy fácil. Perfecto, muchas gracias por estar aquí, bienvenido siempre.